Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Party Welliando con Voz. Feliz tarde de viernes, es un puente, o sea que les deseamos toda la felicidad del mundo para este puente. Algunos van a descansar, otros van a trabajar, otros van a estar en altavoz, muy conectados con nosotros con Telemedellín. Estamos Party Welliando con Voz, el consultorio de nuestro canal. ¿Para qué? Para que ustedes conversen con nosotros, se contacten, hablen por medio de nuestra línea telefónica 268-6033. Y hoy vamos a hablar de salud mental o emocional, vamos a hablar del amor propio. ¿Qué será el amor propio? Nos dicen que amemos al otro como a nosotros mismos y nos dedicamos toda la vida a amar a los otros, pero entonces nos damos amor a nosotros mismos. Si nos damos amor, somos vanidosos o es que tenemos un ego muy grande. Será amor, será autoconfianza. Bueno, de eso vamos a hablar y queremos que ustedes nos estén llamando todo el tiempo a esta hora para que se sienten aquí con nosotros y sean los protagonistas de Party Welliando con Voz. Andrés Felipe Rengifo, muy buenas tardes y Party Welliando con Voz. Natalia María Roldán, Party Welliando con Voz, con los televidentes que nos saludan. Y saludamos todas las tardes, muy puntuales a las cuatro, que siempre nos acompañan. Y qué rico, Natalia, ese mensaje me pareció. Estaba muy, muy, muy atento, como siempre, a sus palabras y muy válida esa reflexión. Sobre todo aprovechar todos estos espacios. Vamos cerrando procesos, muchas personas finalizando el año. De pronto se pueden regalar un poquito más de tiempo para ellos. Quienes son padres de familia, quienes están terminando toda esa temporada escolar, quienes empiezan a disfrutar. Ya de otra manera, un poquito más relajada y pueden sacar más tiempo para ellos mismos para reflexionar. Para pensar sobre ellos mismos y para regalarse mucho amor propio, Natalia. Efectivamente, eso es importantísimo que lo recalquemos hoy. Como usted dijo, este es el espacio que como todos los días les ofrecemos a los televidentes para que nos llamen. Unos días lo hacemos sobre temas jurídicos, otros sobre salud, otros sobre salud mental o emocional, como en el caso de hoy, y otros de variedades. Entonces, mucho cuidado, pues, que en unos minuticos, cuando ya tengamos aquí sentada a nuestra invitada, vamos a abrir esa línea telefónica. 268-6033. 268-6033. Natalia, pero creo que rapidito. Hay que empezar a hablar del amor propio porque hay mucho por aprender hoy. Claro que sí. Vamos a hablar entonces con Sara Suati Ochoa, terapeuta holística. Ella es comunicadora social de la Universidad de Antioquia, terapeuta holística desde hace tres años. Realiza talleres, terapias basadas en acciones para cambiar el rumbo. Sara Suati, muy buenas tardes y pariboleando con vos. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Bueno, comencemos de algo como imprescindible. Tenemos que empezar a paribolear. Estaba preguntándote por qué una comunicadora no continúa trabajando como comunicadora social, sino que se dedica a terapias holísticas. Y contanos qué es eso. Listo, les voy contando. Básicamente, llegó un momento de mi vida en el que dije, no voy por donde debo ir. Me siento mal. Siento que mi vida no tiene el rumbo que yo necesito que tenga. Creo que todos llegamos a un punto de la vida en ese. Y decidí empezar a conocerme a mí misma. Tengo una empresa, fabrico accesorios para motociclistas, pero pasó a ser como algo de segundo plano. Básicamente porque esto es lo que me nace hacer. Las terapias holísticas nacen de la necesidad de los otros de tener bienestar. ¿Pero dónde se estudia eso? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué hiciste? Hay varias alternativas en Medellín. Yo estudié en Sabaneta con una persona que se llama Zuli. Estudié dos años. Entonces, siempre ha sido un proceso, no es corto, no es como decir, ay, no, sí. Se acabó. Sí. Sigues en proceso. Es un proceso constante. Además, hago, me metí a cosas de coaching, porque es importante también aprender a guiar a las personas, no solamente desde la parte emocional, sino el hacer. Porque realmente, diciendo se cambia el rumbo, pero haciendo también, es muy importante el hacer. Entonces, todos los procesos que yo dirijo o acompaño están guiados en el hacer, son tareas puntuales. Porque a veces nos decimos como, hoy me quiero levantar y perdonar a todo el mundo. Y como perdona uno a todo el mundo el día que se levante y dijo, hoy los voy a perdonar. Entonces, la idea es encontrar actividades tangibles que permitan transmutar esa energía de manera consciente. Entonces, por ejemplo, los talleres de perdón son sembrando planticas. Entonces, hacemos una hojita donde... Un momentico, un momentico, un momentico. A ver, es que tenemos una hora de programa. Ah, está bien, ¿no? No, pero es de las buenas, es de las que hay que atajar. Eso es muy bueno, Natalia. O sea, que la vamos a disfrutar mucho. Pero entonces, venga, yo le hago una propuesta. Claro que sí. Como ahorita vamos a desarrollar pasito a pasito, como le gusta a Natalia, como la canción. Así cada una, incluso de los modelos, de las actividades que tienen las terapias. Entonces, la vamos a invitar a que lo hagamos más adelante en el programa. Claro que sí. Aquí ya tenemos como una idea general. Pero igual vámonos yendo porque esos televidentes de Parigoleando con vos, que ya van a empezar a llamar, les recordamos la línea 268-6033, pues todavía deben aterrizar un poquito más lo de la terapia holística. Ya usted nos va a contar el hasta dónde podemos llegar. Pero entonces, hay que aterrizar a doña Pepita, doña Rosa, don Luis, que están allá sentados en sus casas y que todavía no saben qué es lo que debemos reconocer dentro de nosotros mismos. Usted, yo creo que nos va a servir de muy buen ejemplo. Usted dijo, no. Lo primero que hice fue buscar esa felicidad, es que tenía que conocerme a mí misma. Esa frase la utilizó usted. Entonces, creo que ahí nos va a dar la pauta de qué es lo que podemos transmuntar, qué es lo que podemos cambiar, que también lo utilizó usted ahí cuando estamos trabajando en estas terapias. Entonces, un televidente parigoleando con vos, que está viviendo qué tipo de situaciones, qué tipo de vivencias, qué está experimentando algunas experiencias en su vida, entonces puede decir, ay, yo me voy a identificar aquí, yo me voy a ir por ese lado. Listo. Empecemos entonces a hablar acerca del amor propio, que es como lo más importante en este tema. Y una terapia holística te lleva a conocerte a ti mismo. O sea, no son matas, no son riegos, no son... Bueno, es una terapia psicológica, ¿cierto? Es algo totalmente aparte. Es más emocional, es de cómo te sientes y cómo trabajas en tu sentimiento, en tus emociones. No es tanto... Las terapias psicológicas son muy enfocadas a que hables, a que te escuchen. Acá es más enfocado a encontrar lo que sientes y trabajar en eso específicamente, con acciones puntuales. Bueno, vamos a dejar, yo creo que aparte de lo que es la terapia holística, algunos han tenido oportunidad de estar en una terapia holística, pero los invito a que nos concentremos al programa, lo que es el amor propio. Entonces, hablábamos de lo que es el amor, todos experimentamos, ojalá todos hayamos experimentado el amor en nuestras vidas, porque también está el amor fraternal, el filial, el de los hijos. Pero entonces, el amor propio, ¿cómo lo describes? Bueno, el amor propio yo creo que es el amor más bonito que puede existir. Y cuando uno encuentra el amor de uno, no le hace falta nunca jamás el amor de nadie. O sea, todos los amores que llegan son regalos del universo realmente. Entonces, es muy bonito porque cambia la vida. Cambia la concepción de todo. Realmente ya no eres capaz de hacerle daño al otro porque lo amas tanto como te amas a ti mismo. Es como si te hicieras daño a ti mismo. Entonces, yo tengo varios componentes. Tengo varios componentes que, como monstruicos, que atacan el amor propio y tengo varios ayudantes del amor propio. No sé si quieren que los toquemos de una vez y les vamos contando. Sí, de una vez, claro. ¿Qué puede atacar el amor propio? Bueno, el amor propio lo toca la sociedad y todo lo que la gente dice. Porque entonces se están diciendo un tema súper puntual. Ahorita ya que arreglarme el cabello y la chica que me arregla el cabello siempre me dijo, ¡ay! ¿Y usted por qué se engordó? Y te lo compraste. No, son cosas muy puntuales que nos pasan a todos. Y realmente yo me amo pese lo que pese. Yo me amo con el cabello liso o el cabello crespo. Yo me amo como me vea hoy. Porque el amor propio lo que te lleva es a que la parte externa es externa y no es interna. Entonces, cuando reconocemos esa parte externa que nos ataca, somos capaces de ponerle una barrera para que esa barrera no entre a ti. Entonces, la sociedad nos ataca todo el tiempo el amor propio, todo el tiempo. Y enseguida vamos a avanzar más sobre qué otras cosas afectan ese amor propio. Sara Suati y Natalia María, les cuento por qué es que ya tenemos clientela. Nos llegó llamada. Muy bien. Entonces, para que hablemos del amor propio, nos llama David Calle desde Envigado. David, muy buenas tardes. Fari, voy leando con vos. Ah, bueno, David, esperamos que nos vuelva a llamar ahorita. Y con todo el impulso con el que nos recibimos, se vio esa emoción que nos dio. Entonces, ya saben, en línea telefónica, 268-6033, si David se quiere volver a comunicar o si no, ustedes tienen ahí ya la oportunidad de llamarnos. Entonces, ¿qué más nos afecta el amor propio? El segundo monstruo. El segundo monstruo que está ahí todo el tiempo atacándonos es el ego. Claro, porque el ego ne se está diciendo, es que no sos tan bonita como ese referente que tenés. Entonces, no sos tan bonita, no sos tan exitosa, no tenés ese tipo de cosas que necesitan y tienen las otras personas. Pero entonces, ahí es donde uno dice, hey, es que soy yo. Entonces, a ver, aquí recapitulemos. En la sociedad es algo externo, entonces, lo recibimos desde afuera. Desde afuera. En el ego, desde adentro. Es desde adentro. Listo, sigamos. Uno mismo peleando con uno mismo. Yo con yo, Natalia. Yo con yo. Yo contra mí. Muy triste. Es esa vocecita que te dice, pero te vas a ir así, no estás bonita. O sea, es esa voz interna que cuando nos miramos al espejo nos dice que no somos lo que queremos ser. Es la que está mirando siempre los defectos y no lo bonito cuando nos miramos al espejo, por ejemplo. Porque entiendo que hay unas terapias del espejo. Cuando nos enfrentamos a ese espejo y empezamos a reconocer lo bueno y lo positivo. Y no todo el tiempo, ay, mira aquel gordito, ay, mira aquel tal cosita. Es esa vocecita. Esa vocecita que a veces es tan difícil de identificar para poderle poner una pausa, ¿cierto? Decirle, gracias por estar, gracias por existir, porque el ego nos permite relacionarnos con los demás. O sea, el ego es necesario. Pero no puede dominar nuestras acciones, nuestra vida, nuestros días. Entonces, es aprender a aceptar también las cosas, digamos, malas. Hablamos de las cosas bonitas que tenemos, pero entonces también tenemos unas cosas que están malas, que son, que las podemos mejorar. Y es aprender a aceptar, sí, yo, Natalia, soy así, esto es parte mía, ¿es eso? Claro, es parte mía porque no me puedo comparar con los demás, porque son procesos totalmente diferentes. Yo tengo un dicho que es, que no importa si tú eres vendedor de mangos, o si eres el alcalde de Medellín, lo importante es que seas feliz, porque si eres un vendedor de mangos feliz, la gente que te compra mangos va a ser feliz porque tú eres feliz. Si eres el alcalde, vas a dirigir una ciudad feliz, pero no podemos ser o no ser cosas diferentes. Entonces, es lo que nos hace feliz a cada uno y cada uno tiene su proceso. Bueno, otro impulso aquí, voy a ser más mesuradito. No, mentiras, igual nos da mucha emoción. Qué rico que nos llama Viviana López desde Granizal. Pariboleando con vos, Viviana. ¿Cómo están? Nosotros muy bien. Hoy ya empezando el fin de semana, puente, con muchas cosas aquí en Telemedellín por hacer. Entonces, muy positivos, Viviana. ¿Y usted cómo ha estado? Cuéntenos. Ah, bien, gracias a Dios por aquí viéndolos. Ah, bueno. Pariboleando, pariboleando. Pariboleando con nosotros. Pariboleando, sí, señor. ¿Y usted ya tomó el alguito o no? Claro. Nosotros ya vamos por un tinto, pues sin cuña, pero ya vamos por él. Cuéntenos a ver qué le quiere preguntar a la invitada, Viviana. ¿Cómo? Le quiero preguntar que uno qué debe de decir para que no le duela, pues, como tanto las palabras de las demás personas. Porque, pues, uno a veces es muy inseguro y cualquier cosita que le dice la demás persona a uno ya lo hace sentir mal. Entonces, es como maluco todo eso. Sí, señora. Entonces, que nos respondan ya mismo un abrazo muy fuerte de parte del equipo de Pariboleando con vos, Viviana. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. ¿Cómo se blinda uno? ¿Cómo puede formar una coraza para seguir como adelante? Es lo que nos dice Viviana. Bueno, aquí es muy importante y es, hay que tener un equilibrio en todo. En esa coraza que se hace, que no sea lo suficientemente fuerte para que no entre el amor verdadero, para que no entren las personas con las que compartimos. Porque también nos, muchas personas tienen el problema es que se blindaron, se cerraron ante situaciones difíciles y el amor es una cosa espectacular. Entonces, necesitamos es que entre. Pero que entre lo que vale la pena. A veces uno no puede ser tan ensimismado que diga, ay, no, es que yo soy esto y no voy a cambiar. Y no me importa lo que digan los demás. No es que los demás hablan y debes escucharlos. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto son conscientes de tu proceso? ¿Hasta qué punto te conocen como te conoces tú misma? Entonces, la invitación que yo le tengo a Viviana es a que se conozca mucho. Porque cuando uno se conoce mucho, sabe qué es y qué no es. Y en qué necesita trabajar. Porque cuando yo llego y le digo a Natalia, Natalia, necesitas trabajar en eso y tú te conoces, sabes que es real lo que yo te estoy diciendo. Y no te duele. Porque eres conocedora de tu proceso. Sara Suati, pero cuando decís, vení, conózcanse, es como tan fácil decirlo, pero como decirnos unos pasos donde, digamos, podamos aprender a conocernos rápidamente. No sé si se puede hacer como en este momento, qué claves podríamos tener para hacer un pequeño proceso y empezar a decir, si es que esto soy yo, también tengo esto, algo. Que sea una verdadera autoevaluación. Claro. Bueno, aquí venimos con los amiguitos del amor propio, ¿cierto? Entonces, estamos con los monstruos que lo atacan, que llevamos el ego y la sociedad. ¿Y hay más? Sí, hay otros dos, que son la culpa. Entonces, ¿qué pasa? Que la culpa, ay, no, es que yo me he equivocado antes, entonces me merezco todo lo malo que me está pasando, ¿cierto? Llega el novio que uno siempre se imaginó y uno dice, véalo, apareció, gracias a Dios llegó y empieza esa vocecita adentro. Pero te acordás en esa relación pasada que no te portaste bien, te acordás en esa relación, es que vos no te mereces nada. Y eso comienza a dañar las cosas que uno tiene, comienza a dañar ese amor propio. Entonces, ahí yo hago un ejercicio que es que podemos todos los días, desde que queramos tener algo nuevo, tenemos la oportunidad de hacerlo. Estamos pariweleando con vos, estamos hablando del amor propio con Saraswati Ochoa, terapeuta holística. Volvemos en unos segunditos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Seguimos pariweleando con vos y hoy pariweleamos sobre el amor propio con Saraswati Ochoa, ella es terapeuta holística. Ya realiza talleres y terapias basadas en las acciones para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Y en el segmento anterior estuvimos hablando de cuáles son esos enemigos del amor propio. Habíamos hablado de la sociedad, del ego, de la culpa y ya lo vamos a poner sobre la mesa, el cuarto enemigo, el miedo. Pero antes de que continuemos, le recuerda a usted la línea telefónica 268-6033, porque nos están brindando también las pautas para vencer tantas cosas que tenemos alrededor y demostrarnos amor propio. Y para poder seguir, la pregunta del día, ¿tomamos café o no? ¿Una dosis de amor y de café? Por favor, café, por favor. Por favor, Natalia María nos lo va a preguntar. Lo mismo. Dosis de amor y de café para las dosis. Maravilloso. Bueno, entonces vamos con el cuarto enemigo, el miedo. Bueno, el cuarto enemigo es el miedo, el miedo que nos da de muchas cosas, de que nos pase algo físico, de que nos pase algo emocional, porque también con lo que nos pasa día a día, entonces decimos, no quiero volver a vivir una situación de estas. Y empezamos a cerrar puertas, a cerrarnos, a blindarnos, a no querer exponernos, y eso nos impide vivir. Entonces hay ejercicios muy bonitos que se pueden hacer para el miedo. Funciona, yo tengo dicho que todos somos un universo diferente, entonces todos tenemos nuestros propios métodos, todos encontramos nuestro centro de manera diferente y todos funcionan. Yo aplico varias cositas en cuanto al miedo, y es que cuando tenemos mucho, mucho miedo de algo, podemos verlo de manera racional, y en esa manera racional escribir como los riesgos y las ventajas, o sea, hacer como una lista. Las personas tendemos a ser muy racionales, entonces el miedo no es racional. Entonces cuando las personas tenemos una respuesta racional positiva, tendemos a arriesgarnos mucho más. Y el otro método que tengo es poniendo las manos en el pecho y sintiendo nuestro corazón, y conectándonos con ese ser que tenemos dentro, eso que somos y eso que hemos sido capaces de hacer. Otro método muy importante que podemos hacer con el miedo es hacer una batería emocional. ¿Una qué, perdón? Una batería emocional. ¿Batería emocional? Sí. Resulta que todos hemos sido exitosos, amados, felices en un momento de la vida, y esos momentos cuando tenemos miedo se nos olvidan. Entonces lo que podemos hacer es un ejercicio súper sencillo, que es como coger recuadritos, pueden ser cinco momentos muy especiales, y escribirlos, dibujarlos, recordarlos. ¿Pero donde hayas tenido miedo? No, donde hayas tenido máxima felicidad, te hayas sentido muy amado, hayas sido muy exitoso, o sea, momentos muy importantes de tu vida. Para tenerlos y visualizarlos todo el tiempo. Sí, o sea, nosotros hacemos ejercicios y es que los guardamos como en un acordeoncito y los guardamos en la billetera. Entonces el ejercicio es que cuando uno tenga mucho miedo y esté paralizado, y no sepa qué hacer, no sepa... Es que lo atrapa el miedo, porque el miedo realmente te atrapa. Sáquese ese papelito. Primero, cambias los pensamientos de ese instante de miedo. El miedo te atrapa por momentos. Uno no vive con miedo constante diez años, no, eso no sucede. Son momentos que te dejan, no te permiten moverte. Entonces eso te va a cambiar la concepción de lo que estás teniendo en este momento, y te van a movilizar a recordar lo que eres y el poder personal que tienes. Bueno, entonces es siempre estar mirando lo positivo de nuestras vidas como para sacarnos rápido del miedo. Quisiera saber si de pronto esa educación en la niñez, cuando el padre o la madre le está diciendo al niño, que lo hablamos también tanto aquí en Paribaleando con Voz, háblele bien a su hijo, cuando el padre o la madre o la tía o la abuela, el cuidador le está diciendo, eres tonto, no sabes matemáticas, no eres tan bueno para esto. Eso de pronto desarrolla entonces la personalidad y sale en algún momento y nos da miedo, nos da alguno de estos monstruos que hace que nuestro amor propio no esté tan fuerte. Claro que sí. Eso es muy importante. Yo a las mamás les digo mucho que le pongan mucho cuidado de las cosas porque los niños somos unas esponjitas de 0 a 7 años. Somos, me gustó eso. Somos. O sea, tenemos que ser niños, tenemos que seguir siendo niños. Claro, hay otro elemento importante y es nuestro niño interior. Y al niño interior hay que alimentarlo, hay que cuidarlo, hay que quererlo, hay que volver a decirle. A ese niño interior de cuando teníamos 5 o 6 años, todo está bien, hoy que tenemos 30, hoy que tenemos 40, hoy que tenemos 60. Te abrazo y te digo que todo está bien, es abrazarse a uno mismo, es alimentar a ese niño interior. A mi niño interior le encantan los colores. Entonces, yo soy feliz pintando, coloreando, comprando libros para colorear y no es que te estés devolviendo, eso no es malo. Estás alimentando el ser que tienes dentro, ese niño nunca se muere y no debe morirse. Sara, eso a ti, pero yo quisiera explorar un poquito sobre lo que usted nos estuvo contando hace un poquito, haciendo el ejercicio con personas diciendo, no, es que todos en algún momento hemos sido exitosos o hemos tenido un momento de amor. Bueno, generalmente, pues podríamos generalizar en eso, pero hay excepciones en la vida. Hay excepciones, hay personas que parecen con vidas de telenovela y lo digo con todo el respeto del mundo, porque de verdad que hay personas que, no sé si son chinos o por quién sabe qué cuestiones de la vida, que han sufrido mucho, que han tenido, la mayoría de momentos han sido difíciles, han sido alejadas de la sociedad, desde muy pequeñas, han sido marginadas, realmente tienen muy pocos elementos para tomarlo. Entonces, de pronto, explorar un poquito más sobre eso, así sea, sobre un solo momento. ¿Cómo lo deben proyectar? ¿Cómo lo deben vivir? ¿Cómo lo deben sentir realmente para que valga la pena si sea solo un momento de felicidad? Listo. Entonces, profundicimos en ese ejercicio que es súper bonito. Es sentarse en un lugar tranquilo y pensar en esos momentos que nos han dado mucha felicidad, mucho amor, mucha armonía, en un momento en el que nos hemos sentido plenos. Así sea solo uno. Yo les recomiendo mucho que lo dibujen, para que sea mucho más gráfico y tratemos de sacar lo que queramos. Hay muchas personas que me dicen, no, yo dibujo palitos y no te voy a dibujar nada, entonces buscar una imagen en internet o en una revista, en un periódico y pegarla. Y que sea como una imagen gráfica de lo que tú has sido y has tenido y que ese momento siempre puede regresar a ti. Porque también estamos muy acostumbrados a que los momentos malos o difíciles marquen mucho. Entonces, yo tengo miedo y recuerdo el momento en el que me caí y no volví a salir porque me caí a esa vez. Entonces, es como recordar el momento feliz, el momento bueno y no el malo. Para de pronto todas esas personas, como estás diciendo Andrés, que no recuerdan los buenos momentos o que no han tenido buenos momentos y que su vida ha sido muy difícil, cuál es lo peligroso, cuáles son las consecuencias de no tener amor propio, de de pronto sentirse muy débiles hoy y de pronto este sea el espacio para ayudarles como a salir adelante y decir, venga, así están en una situación muy difícil, quíérase bastante porque las consecuencias pueden ser estas. Listo, entonces ahí vamos a hablar de los amiguitos del amor propio. Me parece que lo podemos entonces escoger por ahí. También uno por uno, hay varios amiguitos. Sí, hay varios amiguitos, claro, porque se imagina si hay un montón de monstruos y uno sin superhéroes. Solo con un amiguito, no hay si no se vale. Ustedes quieren que hablemos de estos amiguitos después de esta llamada. Lo dejamos pendiente, quedamos así porque tenemos una llamada desde Copacabana. Joel Arias. Joel, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tienes alguna pregunta o nos quieres contar alguna experiencia? Sí, bueno, las dos cosas. ¿Qué? Bueno, primero me gustaría consultarle a la experta, hacerle como una pregunta. Sí. ¿Qué hacer en caso de que, a ver, digamos, listo? Yo soy una persona que trabaja en el amor propio. Todos los días me digo, soy guapo. Trabajo como en hacer una construcción en quererme, en valorarme, en aceptarme, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando hay factores externos que hacen que toda esa construcción que vos hiciste, digamos, no funcione o se derrumbe? Sí, entonces, me refiero a cosas externos como, por ejemplo, las relaciones con los demás, cuando conoces a otras personas y tratas de acercarte a ellos, de hacer un vínculo, pero entonces, digamos, te hacen como, no sé, un rechazo. O no te aceptan del todo, o no te aceptan como tú quisieras que te aceptaran. ¿Sí me acontente? Sí, sí, claro que sí. Esa sería la primera. ¿Qué hacer con esa situación? Porque, pues, uno trabaja en quererse mucho, incluso hacer ejercicio, pues, como mantenerse bien, pues, como bien, agradable para los demás, pero a veces no funciona. Y la otra, es que, de hecho, pues, quisiera decirle algo a Andrés, y es que, pues, siempre me ha parecido muy atractivo y, pues, siempre he tenido también el temor de, digamos, acercármelo o hablarle o algo, pues, precisamente por eso, porque me haría mucho temor, como que me rechazara o algo así y todo, no sé. Joel, muchísimas gracias. Lo dejo con Andrés primero. Claro, no, Joel, en primer lugar, muchas gracias, principalmente por estas expresiones. Todo esto es algo, un proceso muy bonito que tenemos de la interacción con nuestros televidentes, con las personas que nos dan tanto cariño, que creen en nuestro trabajo y que también, de alguna manera, se generan afectos entre ustedes y nosotros. Muchas gracias por eso y, sobre todo, por poderlo expresar en televisión, ¿no? De verdad que es algo que a cualquier persona lo halaga, que le expresen algo así. Me siento muy halagado y agradecido porque haya hecho esto en este espacio. Vamos, entonces, con la invitada ahora sí. Muchas gracias, Joel. Bueno, entonces, Joel nos dio la entrada a hablar de los amiguitos del amor propio, que primero son el conocimiento, que ya lo habíamos sacado en un principio. Joel, cuando tú te conoces, realmente sabes quién eres. Entonces, cuando uno sabe quién es y qué quiere, sabe cuándo vibra con lo que están diciendo los demás y cuándo no. Un ejemplo, puede venir aquí, no sé, cualquier persona a decirme, es que vos sos mala persona, no haces eso, no haces lo otro, yo le digo, no, esa es tu realidad, no la mía, ¿cierto? Porque las realidades son diferentes, para ella yo soy alguien que para mí misma no soy, entonces no genera afecciones. Entonces, ahí es muy importante el autoconocimiento. Y el otro, que es muy importante, también son los límites. Vamos a dejar los límites aquí, en pausa, Saraswati. Saraswati, vea, me gustó mucho eso, saber quiénes somos y qué queremos. Vamos pensando entonces, de verdad, para dónde queremos ir. Ese ponernos en mente, para dónde queremos ir, de pronto hace que nos volvamos más fuertes ante las expresiones externas que nos quieren intoxicar a veces. Estamos parigüeleando con vos y estamos hablando del amor propio. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Seguimos parigüeleando con vos. Y hoy parigüeleamos sobre el amor propio, mucho aprendizaje para querernos más. Y obviamente cuando nos queremos más, podemos dar mucho más amor. Esa palabra que ha sonado tan bonito hoy, Natalia, María, desde que empezamos hablando de amor muy bien, porque estamos empezando así el fin de semana. Pero para que nos queramos más, para que nos amemos más, qué rico compartirlo expresándonos en la línea telefónica 268-6033 y preguntándole a Saraswati Ochoayas, terapeuta holística, realiza talleres y terapias basadas en las acciones para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Saraswati, en el segmento anterior habíamos dejado el planteado ahí sobre la mesa. Ya terminamos con los monstruos, pero qué rico empezar a hablar con esos superhéroes, con los amigos que necesitamos para fortalecer ese amor propio. ¿Cuántos son los amigos? Tres. ¿Tres amigos? Sí, somos... Ah, bueno, pero estamos aquí, ¿qué más enemigos? Pero ahorita les vamos a hablar de ellos. Pero son más poderosos. Sí, son más poderosos. Cuente a ver. Listo, entonces hablamos del superpoder, el superamigo del conocimiento, porque entonces cuando yo me amo y yo me conozco, yo sé que me merezco. Entonces yo sé que me merezco una pareja de una manera, me merezco una familia que me trate de una manera. Entonces es muy importante el autoconocimiento porque me lleva al merecer y el merecer me lleva al tener. O sea, es como una proyección de vida donde se materializan las cosas que de verdad queremos. Luego venimos con los límites. Es que esa casita que tenemos nosotros necesita una cerca donde no puedan pasar los demás, donde los demás no puedan pasar los límites. Porque realmente uno necesita empezar a perdonarse no las cosas que los demás le hacen a uno, sino las cosas que uno permite que los demás le hagan. ¿Cierto? Entonces es también un proceso de entender que todo es mi responsabilidad y de asumir no la culpa, sino la responsabilidad de lo que pasa. De no volverse víctima. Claro, la victimización es una cosa súper delicada porque si tú te pones en posición de víctima, energéticamente te tratan así. O sea, si yo tengo y yo todos los días me levanto y digo, qué pesar de mí, no tengo nada que hacer. En mi entorno me van a tratar así y van a fianzar más esa energía. Pero no es porque yo sea eso, es porque yo quiero estar en ese proceso. O sea, es porque yo me encajo en esa energía. Bueno, tenemos una llamada desde Envigado. Doña Marta, muy buenas tardes. Bueno, ella acaba de colgar. En este proceso de víctimas y con las terapias que usted hace, cuéntenos aquí de pronto en Medellín en su consulta, por qué las personas le consultan y por qué le dicen, ah, es que no tengo trabajo, ah, es que no pude hacer esto en mi vida, ah, y entonces empiezan a cargar y al cargarse con ese negativismo no les llega lo bueno. Bueno, ¿qué es lo que usted ve en sus consultas? Ah, bueno, sí, eso es súper importante y es la proyección que hacemos. Vemos muchas cosas de programación neurolingüística donde nos enseñan a hablar. Las palabras son tan importantes, lo que decretamos, lo que decimos. Entonces, yo tengo varias esferas. Una son los actos. Entonces, uno debe ser coherente con sus actos. La coherencia es algo muy importante. Las palabras también. Los pensamientos y los sentimientos. Entonces, son como varias esferas, son varias esferas en las que nos desempeñamos. Pero claro, si yo todos los días me levanto y digo, como estoy de horrible, pero no tengo nada que hacer, pero es que no voy a conseguir trabajo nunca. Es que además es una carga muy fuerte en las palabras. Claro, y las palabras crean, las palabras crean nuestra realidad. Entonces, por lo menos si usted cree que no va a conseguir trabajo nunca, lo que yo le digo a las personas es, no lo diga, o sea, listo, lo cree, por favor, no lo diga. Por favor, no lo saque, por favor, no lo exteriorice, que al exteriorizarlo estás creando una energía que solamente te atrae eso. Pero es que muchas personas todavía le dicen a uno, ah, eso es mentira, hace usted eso de la energía. Yo no sé por qué salen con esas cosas, de eso antes no se hablaba. Pero yo creo que nuestros abuelos tan pujantes, ellos sí tenían ese positivismo todo el tiempo. Ellos decían, pues, o lo que recuerdo de los abuelos míos, pues, estaban siempre positivos en salir y como dar lucha al día a día para traer el sustento y las historias que oigo, pues, de mis tíos, de mi padre. Entonces, es así. De pronto, sí es eso y sí existe. Ahora lo llamamos energía, pero es el positivismo que siempre hemos tenido. Claro, es que la energía no es nueva y la energía no está de moda. A veces, aquí hago como un paréntesis en esto, porque a veces me llaman señoras a terapia y llego yo con tatuajes joven y me miran como, ¿usted qué está haciendo acá? O sea, yo me imagino una señora vestida de blanco que llega con un, no sé, om, no, o sea, la energía es todo. La energía son los animales, la naturaleza, la vida, nuestros hijos, nuestras familias. Entonces, es como enfocarnos en eso, en que es la energía positiva. Y no hay nada más terrible que sentarse al lado de una persona que se está lamentando todo el tiempo por todo. Es tóxico. Natalia, hágame barra que yo sé que a usted le va a gustar lo que le vamos a pedir aquí a nuestra invitada. Es que en Parigualando con vos nos gusta mucho poner en práctica de lo que estamos hablando. Qué rico que de pronto uno de esos televidentes, que usted sabe que pasa mucho, que lo recibe, que uno siente que se le está cerrando el mundo. Entonces, se quedó sin trabajo. Resulta que tenían otra entrada por ahí, tenía un problema familiar y también por la platica por la casa no está fluyendo. Eso les ha ocasionado dificultades también en ese entorno familiar. Se está sintiendo mal. ¿Pelió con la novia o con la esposa? Todas las anteriores, como dicen por ahí. Entonces, como hablamos también de ejercicios y prácticas ahí relacionadas con programación neurolingüística, como un ejercicio, como que los televidentes se puedan imaginar qué pueden hacer y ponerlo en palabras también. Bien, entonces, vamos a recibir una llamada telefónica y después de la llamada, Natalia, ¿me hace barrita con eso? Claro que sí. Vamos a pasar la llamada de Claudia desde Itagüí. Claudia, muy buenas tardes. Parigualando con vos. Muy buenas tardes para ustedes. Lo que pasa es que la consulta que tengo es que tengo un hijo que está en ese momento, pues lleva un año ya de separado. La esposa no quiere nada con él. Y él tiene un niño de cinco años. Y yo le digo a él que se apoye en el niño, que lo mire, que ese niño tiene que ser el bastón de él. Él no quiere nada, no quiere vivir. Todos los días me dice que va a trabajar porque le toca. Y entonces eso me tiene preocupada. Y el niño es muy rebelde. El niño es demasiado rebelde. Entonces, pues, nosotros los abuelos lo cuidamos. Pero entonces la mamá es demasiado tranquila, no sé. Entonces, estoy en una incrucijada, pues, prácticamente con el niño y con mi hijo porque no sé cómo llevarlos. Porque yo, como abuela, soy muy alcahueta. Y él, como mamá, él siempre me está echando la culpa de que, como es único hijo, yo soy la culpable de que él no sea capaz de tomar determinaciones, de que yo siempre lo mime y nunca lo dejé que se cayera y se levantara solo. Entonces, esto a mí me mantiene muy, pues, me mantiene mal. Yo me he hecho la culpa de lo que le está pasando a mi hijo. Entonces, yo quisiera hablar con la doctora. Yo lo voy a escuchar por el televisor. Claro que sí, Claudia. Muchas gracias por paribulear con nosotros y por abrir tu corazón. Claudia, bueno, en primera instancia, tú no eres culpable de nada. O sea, y las personas venimos al mundo a vivir, a experimentar y a crecer y tú no eres responsable de lo que él sea hoy. Hay ejemplos de personas que nacen en situaciones muy complejas y terminan siendo otra cosa totalmente diferente y no tiene que ver con el papá o la mamá. Todos tenemos la oportunidad de hacer un par en el camino y decidir ser otra cosa diferente. Entonces, primero ese sentimiento de culpa hay que alejarlo porque hace que todo sea un poco más difícil. También hay que entender que tu hijo necesita dedicarse más tiempo a él, hacer algo que le guste. Yo siempre le digo a las personas que están muy sumidas en la tristeza o en las rutinas, sacar un espacio pequeño, si sea una hora a la semana. No tiene que ser una hora todos los días porque comprendo que el tiempo es complejo. Algo que le guste mucho hacer o que le gustaba mucho hacer cuando era pequeño, cuando era adolescente y lo ha dejado de hacer. Esos pequeños espacios con uno mismo empiezan a generar cambios significativos. Uno no sabe lo importante que es eso en la vida. Entonces, para Claudia es primero que no se eche la culpa. Segundo, que invite a su hijo a realizar una actividad que le guste mucho durante un tiempo. Y tercero, es que respetes los procesos de los demás, que respetes el proceso de esa mamá que tiene a tu nieto, de ese papá que es tu hijo y tiene a su nieto. Y que respetes los procesos que cada persona vive. Yo creo que aquí también es muy importante hacer un paréntesis en eso. Y es que todo el tiempo estamos juzgando. Es que yo sé que ahí Natalia me miró como raro. Entonces, no. O sea, yo ya me voy a sentir aquí súper mal porque Natalia no fue súper efusiva conmigo como es efusiva todos los días. Y empezamos a hacer un montón de conjeturas. Conjeturas, sí. Y es entender que Natalia tiene un proceso, Natalia tiene una vida. ¿Quién sabe qué le pasa a Natalia hoy? O que estaba elevada. Listo. ¿Qué pasa? No pasa nada. O sea, no nos tomemos todo tan personal y respetemos los procesos de los demás. También queremos que la mamá sea como nosotros queremos que sea. Que el papá sea, que el novio sea. Que queremos controlar todo. La invitación es hacer un proceso consciente de respetar los procesos. De respetar lo que el otro ha vivido. Pero a mí me pasaba mucho que yo juzgaba mucho a mi mamá en lo personal. Y yo decía, es que mi mamá no hizo. Es que mi mamá no esto. Es que mi mamá no lo otro. Es que mi mamá. Y un día, a mis 28 años, entendí que mi mamá era el producto de lo que su mamá y a su vez la mamá de su mamá habían podido hacer con ellas. O sea, es un producto de una cadena gigante. Y nosotros tenemos en este momento las herramientas, los medios, la información de hacer un pare. Entonces, es importante hacerlo. Le quiero pedir un favor. Y usted me va a disculpar el atrevimiento por lo que le voy a pedir. Lo que pasa es que aquí en Perigoliente con vos nos angustia mucho cuando los televidentes de pronto llaman y entran en llanto. De pronto usted nos podría hacer el favor de hablar después con doña Claudia. Y no sé si de pronto por lo mejor es escucharla en una terapia o algo así. Claro que sí. Aquí tenemos los números de ellos. Entonces, aquí les dejamos el enlace de doña Claudia para que de pronto se puedan comunicar después y pueda salir adelante con esta situación. Me disculpa de verdad comprometerla aquí, pero ese es el espacio para hacerlo. Y ahora sí, dos minuticos tenemos para que hagamos el ejercicio antes de que nos vamos a los mensajes institucionales. Ese ejercicio, recuerda lo que habíamos planteado. Esa persona que le está cayendo todo, como decimos por ahí, la roya de todo. Sí, fácil, rápido, seguro. Fijo, primero, bote todo lo que no se ponga, regale todo lo que no usa, no tenga cosas viejas, rotas, que no utiliza. Eso es energía estancada. Cuando las personas no pueden fluir es porque la energía en las personas está estancada, en el cuerpo, en los espacios. Limpie la casa, limpie la casa completamente, que es muy maluco, sí, pero toca, límpiela, lave cada espacio. Voltee la cama, empiece a mover la energía físicamente, que es como el primer ámbito. A esas personas que no encuentran nada, empiecen a mover todo lo que tengan. Ese es mi primero, o sea, ese es como el básico. Y hay otra cosa muy importante que se puede hacer y son unos decretos. O sea, cuando yo me levanto y comienzo mis mañanas diferente, cuando yo me levanto leyendo una lista, yo decreto que soy poderosa, que me acepto y me amo a mí misma. Son palabras muy pequeñas que cambian todo un día. Bueno, Sara Suati Ochoa, terapeuta holística, nos está entonces invitando a limpiar la casa, que ya nos lo han dicho las mamás, las abuelas, a organizar, a ordenar, pero también a decretar frases positivas para nosotros. También nos están invitando, nos está invitando, Sara Suati, a mirar al otro con una mirada más misericordiosa, a no estar juzgando a toda hora, a ser más amoroso. Y no solo con el otro, sino primero con nosotros mismos para poder entregar ese amor a toda la comunidad. Estamos pariweleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos pariweleando con vos, pariweleamos sobre amor propio. A lo largo del programa hemos pariweleado con Sara Suati Ochoa, terapeuta holística, y en este momento se une a nosotros, se unen porque son varios personajes, uno de ellos es Viviana Otálvaro, es directora de la fundación Huger Island. Bienvenida pariweleando con vos, y usted viene con otros dos personajes, con los abrazadores que tenemos por aquí. Bienvenida nuevamente, cuéntenos qué es la fundación, a qué se dedica, y qué tienen que ver estos Huger abrazadores, casi que no lo digo, con el tema que estamos hablando hoy. Sí, muchas gracias, nosotros somos la fundación Hager Island, en la isla de los abrazadores en español, y lo que hacemos es promover el bienestar socio-afectivo. Lo que hacemos es, a través de herramientas, como los abrazadores o el superabrazador, enseñamos a la gente a quererse más, a estar bien con ellos mismos, a saber qué hacer con la rabia, con el miedo, con la tristeza, y esa es nuestra primera herramienta, es un abrazador, es un ser que existe para abrazar. Y viene con un libro que cuenta esa historia. El que tiene Natalia ahí en la mano. Por aquí tengo el libro, y dice, este es el libro que cuenta la historia de tu abrazador, a partir de ella puedes aprender cómo dejar pasar las cosas que no te hacen bien, o cómo recordar que las personas que se llevan en el corazón siempre quedan dentro. Y entonces, es que nos hace mucha falta abrazarnos, abrazarnos a nosotros mismos, ¿será que nos faltan abrazos más de otras personas que de nosotros mismos, y encontrar de pronto en los recuerdos ese cariño? A veces no necesitamos estar con las personas para entender que ese cariño está con nosotros. Claro que sí, eso es lo que promueve el libro. El libro cuenta la historia del abrazador, que es un ser que existe para abrazar. Nace en una isla, se alimenta de nubes, no tiene ojos, orejas ni boca, porque todo lo hace con el corazón. Desde el corazón habla, escucha, y hay ciertos personajes que enseñan también, bongan, hacen el bosque mágico y tienen la piel color escondite, y se camufla entre las hojas y las ramas. Y recuerda a esas personas que tú no puedes ver, pero puedes sentir como si estuvieran escondidas. Lo que hacemos es a través de ese abrazo, que es el gesto instintivo más fuerte de mostración de afecto, enseñar a las personas que el amor es seguridad, que el amor es confianza, que uno mismo se pueda abrazar, y que uno mismo se pueda dar un montón de confianza. Si tú te la cuelgas, él te abraza a ti. A ver. Tiene unos cuelos. Un abrazo con este, porque ustedes se han abrazoado mucho. Corazón con corazón, me imagino. Sí, pues sí. Yo veo cómo lo hago por aquí. Vea que es muy fácil. Yo quiero retomar, yo quiero retomar, yo quiero retomar. Es que mencionó usted, escuche eso tan bonito. No tiene enojo, no tiene boca, porque todo lo hacemos con el corazón. Exploremos un poquito más sobre eso. Sí, ellos hablan con el corazón, ellos escuchan con el corazón. Y nuestra excusa a través del lenguaje es poner el corazón en medio, derrumbar un montón de barreras que uno mismo a veces se puede unir a través de ese ego, de ese miedo, y decir cómo es hablar con el corazón, con paciencia, con respeto, con escucha. Y al final del libro, el abrazador aprende a abrazarse a sí mismo, y si tú abrazas al abrazador en ese gesto, pues te estás abrazando a ti mismo. Pero entonces, Sara y Viviana, ¿ustedes dónde se conocieron o por qué empezaron a trabajar juntas? Bueno, yo conocí, viví hace años en una feria en la que ella mostraba a sus abrazadores, y nos volvimos amigas. Yo le dije, yo quiero ser voluntaria de la fundación, entonces la acompaño a los hospitales, a las fundaciones, a las entregas de los abrazadores. Y hace un tiempo, la semana pasada, tuve un taller de amor propio. Y en el taller de amor propio venía incluido el abrazador, para que las personas que hacían este taller se llevaran a su casa, ese recuerdo de que se están encontrando, de que se aman a sí mismas. Entonces me parece un objeto muy poderoso de amor propio que todos podemos tener. Sara, usted a ti nos va a hacer un favor ahorita. Vamos a recibir una llamada, pero también, ya que estamos haciendo el enlace precisamente de la fundación, y el trabajo que usted realiza. Qué bueno saber nosotros cómo podemos amarnos también, y cómo podemos mirar desde el corazón, sentir desde el corazón, expresar desde el corazón, y no tener que utilizar nuestros otros sentidos, los ojos, los oídos. Qué bueno eso, está muy bonito. Y en ese momento tenemos llamada de televidente por la línea 268-6033. Nos llama Liliana desde Envigado. Liliana, parigualando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros, vea, con abrazo incluido, muy bien. ¿Usted cómo ha estado? Muy rico ese abrazo. Muy bien, entonces adiós, los solicito por el programa, y quisiera consultar algo. Por supuesto, cuéntenos. Bueno, es que, mire, yo quisiera pues una opinión o que me aconsejaran qué hacer, porque desde hace mucho tiempo yo ando, o sea, sola por muchos motivos. ¿Cuáles son los motivos? Yo tenía amistades, yo tenía a alguien que quería mucho, y todo, en un momento dado me quedé sin trabajo. En un momento dado, que tenía deudas, o pues todavía se tienen, pero se van organizando con el trabajo. Cuando yo quedé así, sin nada, nadie estaba por ahí. Y yo, en momentos bien, yo era muy buena amiga, yo fui muy buena amiga, yo prestaba toda la clase de servicios, incluso me sacaba, bocaba mi boca para dárselo a los demás. Pero, ¿qué pasó? Que yo me quedé, en el momento en que me quedé sin trabajo, en que me quedé sin nada, y con unas deudas grandes por la Universidad de la Niño, me quedé sin amistades. Y ahora, pues, empecé desde cero, ya tengo trabajo, ya he organizado muchas cosas, pero ya no quiero tener amistades. Ya quiero, pues, yo misma me organizo con mi deporte, con mis cosas, con mi trabajo, pero en mi trabajo no tengo amistades, porque yo soy solita en el trabajo, donde desempeño. Y con las demás cosas ya no quiero, entonces, no sé, no me doy esa... Quisiera tener esa alegría con persona y todo, pero yo misma no quiero. Entonces, quisiera como una opinión, un consejo. Muchísimas gracias. A usted muchas gracias, un abrazo muy fuerte, así de extenso, pero sobre todo que se lo pueda dar a usted misma. Ojalá con esa respuesta que nos va a dar a Saraswati. Bueno, yo creo que ahí lo importante es hacer un proceso de perdón por esos límites que no pusiste en tu vida, hacia tus amigos, hacia tus seres queridos, porque realmente hablabas de que sacabas lo que no tenías para darlo, y es invadir tus límites personales. Entonces, yo creo que ahí es elaborar un proceso de perdón y entender que cuando transmutes esa energía, cuando cambies esa energía a algo positivo, con seguridad van a llegar los amigos que te quieren por lo que realmente eres. Sin esperar a que tenga el mejor trabajo, que le tenga, como decía ella, quitarse la comida de la boca. Muchísimas gracias por pariberear con nosotros. Viviana, ahorita nos contabas que ustedes tienen un proceso en dos comunas de la ciudad ayudándole a las personas, no sé si son mujeres, para que cozan estos abrazadores. Sí, lo que hacemos es instalar capacidades productivas en las personas. Entonces, más que enseñarles a coser, es enseñarles liderazgo, enseñarles trabajo en equipo. Son 11 mujeres en la comuna 7 y 8 las que cozan los abrazadores, y cada vez que compras uno, puedes donar otro a personas en hospitales o en hogares de adopción. Lo que hacemos es también a través del abrazador que niños que duerman con él sepan que hay un gemelo acompañando a otro niño que está en un hospital, que tiene miedo, que no puede estar con sus papás, y es conectar un montón de desconocidos a través de un abrazador que realmente es una proyección de ese amor que uno tiene dentro hacia los otros. Cuando uno se abraza, abraza a otro, pero siempre recibe algo que es otro abrazo. Viviana, rápidamente hay que aprovechar entonces esta oportunidad para saber dónde los conseguimos y dónde hacemos posible que otros niños y otras personas reciban este abrazo de estos personajes. Sí, nos puedes buscar por la página www.haggeraisland.org o en el teléfono 300-617-4820. Y también le habíamos dejado planteado a Natalia para que ya vamos a finalizar el programa a Saraswati, cómo llevar todo esto que hemos hablado de este escenario, de estos abrazadores, no tener que mirar, no tener que escuchar, no tener que decir, simplemente abrazarnos con el corazón, llevarlo a la vida real. Y ya con eso vamos a concluir. O sea, que inspírense. Listo, Leo. Bueno, yo los invito a que en los momentos en los que se sientan tristes, solos, con miedo y necesiten su corazón porque lo necesitamos todo el tiempo, se pongan un momentico en silencio y se escuchen a ustedes mismos. Escucharse a uno mismo le proporciona la capacidad de tomar las mejores decisiones y de tener las palabras adecuadas en los momentos precisos. Entonces, es la invitación a escucharnos a nosotros mismos, a escuchar nuestro corazón. Sara Suatio Ochoa, terapeuta holística, Viviana Otálvaro, muchísimas gracias por pariwilear con nosotros. No me voy sin antes decirles, un abrazo aumenta el nivel de oxitocina en la sangre, eleva el amor por uno mismo, la confianza y la autoestima. A todos ustedes, muchísimas gracias por pariwilear con nosotros. Que tengan un excelente fin de semana. Y les recomendamos como siempre, quédense en nuestro canal, en Telemedellín, siempre con vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!